en Tuxpan ya se preparan para la regata 2021 en aras de contribuir al reciclaje de materiales de desecho el muelle para la regata Tuxpan 2021 que se desarrollará este sábado y domingo fue construido con llantas viejas representantes del club de regatas agradecieron a las personas que donaron el material y todos aquellos que colaboraron en la actividad tras la cual el muelle ya se encuentra listo agregaron que la 29ª regata nacional de canotaje Tuxpan 2021 será este 2021 de noviembre en el caudaloso río Tuxpan en la zona de las instalaciones de canotaje ubicadas frente al museo de la amistad méxico-cuba con la participación de casi 300 competidores de dos equipos de diferentes estados de la república mexicana ah CC por Antarctica Films Argentina